Desde el complejo multimedia Barterings Rock, en Buenos Aires, Argentina, llega el nuevo episodio del talk show que rescata de la nebulosa pixelada del olvido a los viejos héroes del fichín. Esto es, ¿qué habrá sido de la vida de... con vuestro anfitrión, Freddy Gómez? Hola, 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 buenas noches, malditos nerds. Hoy nos proponíamos homenajear a un prócer, quizás el primer prócer fichinero de la historia, pero quiso el cruel destino que llegáramos muy tarde a la cita. Lo buscamos, pero solo para encontrarnos con la triste noticia de que ya no está entre nosotros. ¡Claro! Estamos hablando de nuestro querido Mario Bros. Para develar todas las incógnitas, hoy nos visita su hermano. ¡Un fuerte aplauso para... ¡Luigi! Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Luigi, contanos un poco qué pasó con Mario. ¿Qué fue de su vida después del éxito? En realidad, su verdadera vida fue antes del éxito. Después, fue la vida de otra persona. Mario siempre la luchó. Él empezó bien de abajo, en el Donkey Kong. ¿Se acuerdan? Pero claro, ¿cómo no nos vamos a acordar? Justamente estamos viendo imágenes de sus primeros juegos, mientras te escuchamos atentamente. Él empezó de abajo de todo, sorteando obstáculos y saltando barriles. Llegó bien arriba. Llegó a la cima. ¿Y en ese momento comenzó el cambio de su personalidad? El éxito lo transformó. El éxito no es fácil. Y más cuando no te acompañan bien. Seguramente no supo elegir las amistades, ¿verdad? No, él nunca tuvo muchos amigos. Viste que siempre se cortaba solo. Pero fue el mono el que lo llevó por mal camino. ¿El mono? ¿Te refieres a Donkey Kong? Es claro. El mono se dio cuenta al toque del potencial de Mario. Y ahí nomás le propuso producir su juego. A ese mono de lordo le gusta más la plata que la banana. ¡Flor de garga, ese orangutani de lordo! No te puedo creer. ¿Entonces Donkey Kong era el productor de Mario Bros? De los primeros, sí. Después que se murió Marito, le vendió la licencia a Miyamoto, que al final y al cabo siempre fue una gran pantalla. ¿D Donkey Kong tuvo algo que ver con la muerte de Mario? Mira, el juego fue un éxito desde el principio. La demanda era terrible. La fama de Mario creció hasta las nubes. Igual, él no daba más y había que seguir. Primero fue el alcohol, el faso, hasta que el mono le empezó a conseguir drogadura, ¿viste? Para que pueda seguir. ¿Cocaína? ¿Heroína? Ojalá empezó el toque con los hongos y se fue todo el carajo. Aunque con lo verde no había tanto drama. Esos los mantenían vivos. Él se clavaba un honguito verde y le daba vida. Honguito, vida. Honguito, vida. Después llegaron los hongos rojos. Un día el mono le trajo un par. Se los clavó y se infló. ¿Viste que los hongos rojos te hacen crecer? Y ahí no paró más. Empezó a decir que él era más grosso que Jesús, que quería ser más grosso que todo, el grosso de acá, el grosso de allá. Pero para mí había un complejo escondido con el tema de crecer. ¿Cuál? Él, él siempre estuvo caliente con la princesa. Pero nunca se animó a nada porque Marito era medio corto. Tímido. No, corto, tiro corto. Tenía pito chico. Y se rumoreaba que la príncipe había estado con el mono que tenía un chimpancé colgado entre las piernas. Entonces vio en los hongos rojos la posibilidad de arreglar lo que la naturaleza no le había dado. Pero lo que natura no da, ningún hongo te lo presta. Una noche se encerró en el castillo y se clavó 23 hongos rojos, uno atrás del otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Reventó como un sapo. Lo único que quedó fue la gorra. Acá la tengo, mira. ¿Y después cómo siguió todo? El mono vendió todo y se fugó. Mi Nintendo hizo un casting y encontró un doble que reemplazara a mi hermano. ¿Y la princesa? La principesa. Creo que trabajó hasta el Super Mario 3 y después se hizo torta. No, ¿también murió? Eh, no, 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 no. Se hizo torta, vuelta y vuelta. ¿Y vos, Luigi? ¿Qué es de tu vida ahora que Mario no está? Eh, volví a dedicarme al noble trabajo que heredé de nuestro padre y que a su vez él había heredado del mío abuelo. Me dijeron que tenés el baño tapado. Veinte mangos y te lo dejo como nuevo. Diez, y además me cambias el cuarito de la canilla del lavabo. Eh, dale. Hasta la semana que viene, querida audiencia. La fama. Una vez más, se cobró una víctima entrañable. Hasta la semana que viene, en donde tendremos en nuestro programa a un huevo invitado de algún mega éxito del pasado. Aquí en Malditos Nerds. Para Portrix Raw.